Bueno, aquí nada más reportando para todos nuestros amigos de México y Perú, que aquí los señores de tránsito son como así, muy guapos. Hola, hola. Hasta los movimientos que hacen. Uy, parece que está bailando. Es todo un ritual esto del tránsito. Y verlo, chula. Un privilegio. Bueno, y aquí esto que es un museo muy bonito, yo creo. Y nos regresamos porque ya voy a cortarle y esta toma tiene que ser muy importante. Adiós, chao, ragazzo.